En plena cuarentena, accidentes de tránsito continúan registrándose con saldos fatales. Dos atropellos se registraron en el departamento de Santa Cruz, que dejaron como saldo dos personas fallecidas. La urbanización Pentaguazú, en circunstancias, un vehículo ha atropellado a una persona de aproximadamente 53 años de sexo masculino y se ha dado la fuga. Por la misma zona, en la carretera Santa Cruz-Guarnes, otro caso similar, otro vehículo llega a atropellar a otra persona y también se da la fuga. La misma persona atropellada ha perdido la vida. En la ciudad de La Paz, en la zona de Irpavi, un motorizado chocó contra un árbol. El chofer, que no contaba con la licencia de conducir, aparentemente se encontraba en estado de priedad. El caso se está procesando y se ha puesto el conocimiento del responsable del Ministerio Público, el cuyo conductor no tenía ni licencia. Todos los registros y los controles que estamos haciendo, tanto las Fuerzas Armadas y la Policía, no obstante ello, estamos recomendando para que de una y otra forma todas estas personas que están infringiendo puedan sopesar lo que la ley dice.